Pero no era otra forma de ir. Por cierto, es video. La relación se acaba, la vista con otros tragos. Pero es como el agua que se puede dar a vapor. ¿Qué harás, modelo? Los modelos se ponen para la foto. Allá te van a tomar la foto. No, si te pierdes, no manches. Hola, soy Edith. Y soy la directora administrativa del estudio. Corte, corte. Hola, soy Janine Jackson. Y soy videógrafa estrella de Maison Studio. Hola, soy paparazzi, pero no te estoy agrediendo ahorita. Espera. Nada más llevo una foto. Hola, pues yo soy Michael y en Maison Video Studio tengo el puesto de videógrafo. Ah, estoy bien guapo. Ah, estoy guapo. Ay, está grabando. Ay, qué onda. Buenas tardes, yo soy Diego. Soy videógrafo de Maison Studio. Hola soy Saori y soy camarógrafa del estudio y tenemos al típico que no se aburre y nunca falta el que trabaja muy cómodo mírenlo nada más por eso es el patrón deja nada más me lo enfoco un saludo a la cámara, saluda a la cámara Hola que tal mi nombre es Rubén López soy el director de fotografía de Maison Studio estamos haciendo unas pequeñas pruebas, un pequeño ensayo o prácticas para retroalimentar lo que es todo el conocimiento que tenemos acerca de lo que es la fotografía y el video para ofrecer más que nada un excelente servicio a nuestros clientes lo que es este año 2016 esperemos les agrade el video y le den me gusta aquí en la parte de abajo cualquier comentario o sugerencia son bien recibidos así que muchas gracias por su preferencia hola buenas tardes yo soy Diego soy videógrafo en Maison Studio y estamos aquí haciendo unas pequeñas pruebas con las cámaras para mejorar nuestra calidad en todo sentido pues para los que no me conozcan ya saben aquí debe de estar mi link de mis redes sociales como facebook tengo 17 años llevo trabajando un año tres meses aquí y no dan aguilar todo ¡Diago! digo ¡Michael ya! ¿qué me dieron? ¿cómo te dieron tu bolsita? ¿y qué? ¡tu ganchito! ¿yo? ¿tu bolsita de dulce? no es que no me habían reído cوم que nosotras no 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 no